Les presento K99, un planeta muy lejano de la Tierra, también es donde yo nací, era muy hermoso, tenía muchas cosas, paisajes, varios biomas, e incluso hasta una civilización llamada, los Terratops, que llevan conviviendo con nosotros desde hace millones de años, ah, pero lo más importante de este planeta, son las cripturas. Seguro pensarán que somos una especie de dinosaurios mutantes, pero la respuesta es, no, si, nos parecemos a ellos, pero la verdad, somos muy distintos, somos como, una especie de cripturas extraterrestres, pero no dinosaurios, sin duda, un planeta hermoso, claro, hasta que un día, todo cambia. El agujero que le dice hace más grande, estamos siendo absorbidos. No podemos rendirnos. No vamos a sobrevivir a esto, todos, metan a las criaturas a las naves, mantennos lejos de aquí. No te voy a dejar morir. Adiós, Marcos. 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 Marcos.